Estamos felices de la vida porque como bien lo dijo Lore, esta es una fiesta y la verdad hay mucha algarabía aquí en el estudio. ¡Muchachones! Mira toda la alegría que hay y es que yo estoy con una institución de la música, como cantante se los digo, como Nuevo Leonesa, bueno mucho orgullo, los montañeses del Álamo. Luis Antonio, cuéntanos, bienvenido, buenos días. Oye, bueno, buenas tardes ya, cuéntanos cuántos años de trayectoria. Según los dos libros que les han escrito de los montañes del Álamo, ellos grabaron su primer disco en 1938. La primera generación se terminó el día 3 de diciembre de 1973 al fallecer Don Nicandro Mier, el papá de los hermanos Mier. Siguió Don Pompeyo y esa generación se acabó en el 2014, ahora en la tercera generación les toca a Víctor Aguirre, a Carlos Campos, a Lencho Morales y a Lino Peña. Oiga, qué maravilla y cómo no, si nos han acompañado siempre a través de toda nuestra vida, la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres y de futuras generaciones. La música de los montañeses no solamente se escucha aquí, sino alrededor del mundo han representado a México. Andamos promocionando ahorita el disco número 107 y queremos al público que está celebrando junto con nosotros, el adulto mayor, recordarles nuestro Facebook, los montañeses del Álamo Oficial. Denle like, ahí los esperamos y ahorita vamos a hacer que las parejitas que andan concursando bailen algo zapateado. El que bailando quiebre el piso entre José Antonio Treviño, el recta, la morocha y nosotros pagamos la reparación. Ándale, sí, porque aquí se vino a bailar, a sacarle polvadera al piso para que se acabe la duela, al cabo compi pone una nueva, ¿verdad? Bueno, los dejamos totalmente en vivo con la música internacional de los últimos de sus amigos. Ellos son y así tocan los montañeses del Álamo, el rascapetate. ¡Vámonos! Todos los abuelos, todos, va a empezar la eliminación, todos, 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 todas las parejas, todas, 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 todas. ¡Vámonos! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! Señoras y señores Estamos totalmente en vivo Tenemos más, que serán Como 80 abuelitos aquí bailando Pero la energía maravillosa En este estudio, oye, todas las experiencias Nos lo están pasando y además traen muy buena vibra A todos los abuelitos Mira, ya lo dijiste tú, experiencias Quiero decirles, los abuelos nos enseñaron Tantas cosas Nos cuidaron A dónde ir a pasear, qué comer Qué nos conviene, qué no nos conviene Pero ahorita nos están enseñando Que hay que seguir disfrutando la vida Que nada te detenga Exacto Pero además, fíjate, la hacen de todo Y la hacen de abogado Porque son los que nos defienden Cuando hacemos las travesuras, siempre dices Mamá, espérame tantito, abuelita Y son los que siempre nos presentan Y te peleas con la mamá y ¿por dónde corres? Con los abuelitos Por eso hoy declaramos abogados A todos los abuelos Oye, te voy a decir una cosa Las que salen embarazadas Primero van y le dicen a la abuela ¿Cómo le digo a mamá? Sí, ayúdame mamá y todo Y además, la verdad Las que nos pasan las recetas más ricas Son abuelita Que nos enseñan a hacer el mole Que el cortadillo Que los chiles Este, todo El tamán La tortilla de harina Te sale más bien a ti mamá Ay Fíjate que Yo le decía mi abogado El asado El machacado El mole El chile relleno Oye, a ustedes ¿Quién les cuidó a los niños Para irse a los santros? ¿Quién? Pues yo Yo te voy a decir Yo me quedé con ganas Yo me quedé con ganas De un bebé Y me acuerdo que le dije Mamá y se me antoja un bebé Y dice Yo no te voy a ayudar a cuidarlos Se me acaban de quitar las ganas Oye, yo por cierto Le mando un saludo A mi tía Laura Que es hermana de mi mamá En paz descanse Que es la abuelis de Santi Y ahí anda Mira, ahorita Está vacía a la ruta Oye, Lore ¿Quién le ayuda a mi Lore En su casa? No, hombre Es mi ángel de la guarda Y te voy a decir una cosa El otro día Platicando con mi abuela Le digo Abuelita ¿Qué hacías con ese arroz con pollo? Pues nada más era arroz con pollo ¿Qué le ponías? Dime Porque lo quiero hacer Me dice Mucho amor Porque así nos cocinan las abuelas Con un amor Así que un besote A todas las abuelas Que los frijoles Pero ¿Por qué les quedan diferentes? ¿Por qué? Depende de la mano De la mano Eso, la mano ¿Y dónde venden la mano esa? ¿Cuánto tiempo la vez? Oye, saludos a todos los abuelitos Y todas las abuelitas Que sé que nos están viendo En estos momentos Estamos haciendo un programa 100% familiar Siempre mi frase es De un regio para los regios Pero ahora es De abuelos para abuelos Pero, pero Nomás nos hacemos Por un lado De abuelos para abuelos ¿Qué pasa? Es que otra vez, padrino ¿Qué? Necesitamos ir a un corte comercial Porque tengo que ir al baño Otra vez, padrino Pues órale Porque ya huele Pues ya no tomes tanta agua, mijo Vamos un corte ahorita Regresamos Porque ya van a empezar A eliminar A eliminar parejas Porque solamente Van a ser dos ganadores La de los 5 mil pesos Que no sé dónde Los dejé cortesía Cortesía de la Ah, no De la firma Y 5 mil pesos De ropa El asturiano A la otra pareja Ok